Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje para Halloween, una especie de máscara de un monstruo. Vamos a usar color celeste, voy a usar este pincel chato, para cubrir la mitad de la cara. Vamos a pintar este mitón. Cubrimos, evitando la zona de la boca, porque la boca vamos a hacer de otro color, le vamos a hacer unos dientes grandes y una boca enojada, con una expresión de enojada. Pintamos la nariz, ya el contorno de los ojos lo podemos evitar, igualmente lo vamos a pintar de un celeste, pero otro tono, para que no quede todo igual. Pintamos por encima de la boca, podemos dejar el espacio para nuestra boca tenebroso. Pintamos la nariz. Y ahora, al mismo celeste le ponemos un poquito de azul para oscurecerlo, pintamos el ojo, todo el ojo. Puede ser con el mismo pincel y si no, con esponja, se hace más rápido. Cubrimos bien el ojo. Ponemos un poquito más de azul, para que se note bien la expresión del monstruo. Muy bien. Vamos a hacer, con un pincel redondo, este. Vamos a mezclar el azul, si quieren con un poquito de negro, para oscurecerlo un poco más, y de esa manera vamos a delinear la cara. Hacemos unas líneas que se meten hacia adentro, de esta manera. Así, toda la cara del monstruo. La boca también. Y seguimos hacia abajo. Ahí. Muy bien. Vamos a hacer el contorno de la boca con este azul. Y después vamos a rellenar con los colores correspondientes. Con color negro. Hacemos una línea fina por debajo del azul. De esa manera. con este costado también. Siempre que usamos estos pinceles, para realizar maquillaje artístico, no tenemos ninguna superficie donde apoyarnos, vamos a hacerlo suavemente apoyando nuestros dedos sobre la cara. Total, el maquillaje ya está seco. Y no corremos el riesgo de manchar. Vamos a hacer ahora los dientes en color blanco. Los dientes van a ser con un pincel chato que puede ser recto o lengua de gato grande. Hacemos arriba y abajo. De esta manera los dientes. Dejamos un espacio entre cada diente que lo vamos a rellenar con un poco de maquillaje. Color piel o rosa y un poco de negro. Los marcamos bien. Los dientes de nuestro monstruo. Estos últimos pueden ser un poco más finitos. Y volvemos con el color negro. A rellenar los espacios que nos quedan sin pintar. De esa manera. rellenamos el espacio entre los dientes. Vamos a poner negro y ahora vamos a completar con un color rosa o un color piel. Eso es indistinto. Yo voy a usar en este caso color rosa. color carne sería. Así. Completamos los espacios. Entre los dientes. Podemos pintar de encima del negro para que se esfumen bien. Vamos a poner ahí los dientes del monstruo. Y ahora vamos a hacer una pequeña cicatriz. Acá. Que es una línea con unas líneas muy finas que salen a los costados. Vamos a hacer una ceja bien pronunciada sobre la ceja. Primero pintamos todo de negro. Muy bien. Toda cubierta. Y ahora con un pincel finito le vamos a hacer unos pelitos hacia arriba. De esta manera. Ahí. Bien. Ahora vamos a hacer los detalles finales. En color azul. Pueden mezclarlo con un poquito de negro. Para darle bien las expresiones. Acá sobre la boca hacemos una línea. Ahora con blanco le vamos a dar luz. Por debajo de la boca. Por debajo de la boca. De esa manera. Vamos a hacer otra línea. Y acá. Desfumamos así un poco. Con las manos. O con un pincel seco. Perfecto. Ahora. Ahora con color blanco le damos luz a las líneas que dibujamos recién. Unas líneas muy finas. Vamos a usar un pincel seco. Vamos a usar un pincel seco. Para fumarlo. Esa mira. Vamos a poner un poquito de blanco en esta zona. Para darle luz. Y de esta manera queda finalizado nuestro monstruo de Halloween. Gracias por ver el video.